Mejor para ti. Igualmente, Luis Alberto, muy feliz año. Yo creo que todavía se vale, ¿no? Todavía se vale, exactamente. Oye, mi estimado, a ver, platícanos, por favor, ayer mandaste un video por redes sociales en donde te quejabas de la actitud de la nueva comisionada de atención a víctimas de la Secretaría de Gobernación. Platícanos, por favor, tu versión, porque ella mandó un comunicado diciendo que sí. Bueno, primero tú, ¿qué fue lo que pasó, Julio? Bueno, mira, este tema de una reunión con la titular de la Comisión Ejecutiva Atención a Víctimas es un tema que tiene que ver y del cual tiene conocimiento el presidente López Obrador. Lo hemos planteado en las tres reuniones que hemos tenido con él en Palacio de Gobierno y las dos en Hermosillo, que la SEAP, y lo ha dicho también en tu programa, Luis Alberto, que la SEAP revictimiza litigando y con sus acciones a las familias de la Guarería ABC que tienen registro o que están en el padrón de la SEAP, es decir, que tienen registro en acción de víctimas o Renavi. En la última reunión con el presidente yo hice un reclamo agrado y con papeles en la mano demostré cómo la SEAP estaba mintiendo en una resolución que emitió para nosotros, para mi familia, mintiendo acerca, por ejemplo, con el tema de salud de mi esposa, cuando hay documentos, un expediente clínico de cientos de páginas que muestran las afectaciones físicas que ha sufrido, y la SEAP diciendo que no hay afectaciones físicas. Entonces, en base a eso, o a partir de eso, el comisionado, yo le pedí una reunión, nos las dio para el día 23 de diciembre, estoy siendo rápido, lo más rápido posible, el día 23 de diciembre, hablando con él, dijo que generaría una reunión con la nueva titular de la SEAP, Mara Gómez, y que a partir de ese momento, única y exclusivamente se dio con ella la interacción en la SEAP. Esto por los antecedentes tan pésimos, tan negativos que ha habido con sus antecesores y con otros servidores públicos de aquí, de este organismo. Entonces, la reunión se dio con ella la primera, el día 24, acordamos una reunión para después del regreso de estos días de azueto, y el día de antier recibimos la confirmación de la reunión para ayer. Esta reunión a la que al día de hoy, ahorita, porque pasamos la noche en la SEAP, no se ha presentado. Oye, Julio, y ella dice que la titular de la SEAP, Mara Gómez Pérez, respeta a todas las víctimas y atenderá a los padres de los niños de la guardería ABC. El señor dice, por acá, Julio César Márquez llegó sin cita cuando la comisionada estaba en una reunión de trabajo. Pese a ello, lo atendió vía telefónica. ¿Qué opinas de eso? No, pues que esto es sumamente lamentable, porque además de todo, además de todo, o sea, superando en esto a sus antecesores, pues nos quiere hacer quedar mal y para ella verse bien, ¿no? Como que sí nos atendió. Compartí yo en respuesta a ese comunicado tuit que subieron en la cuenta oficial de SEAP México un par de capturas de pantallas de mis cuentas de WhatsApp de un grupo donde estoy con el colectivo de familias de la guardería ABC del día de ayer a las 11 de la mañana diciendo, se dio la reunión, vamos a la reunión, es hoy a las 3 de la tarde. Y otra captura de pantalla de antier donde el abogado, Miguel Navarro Alvarado, a quien ya conoces, nos dice, reunión mañana, es decir, ayer a las 3 de la tarde con la comisionada. Es decir, tenemos elementos para fácilmente demostrar que la SEAP, a través de su comisionada, está mintiendo. Teníamos una cita agendada, por eso es que estamos aquí. Si no nos, créeme que es muy difícil para cualquier persona que esté, aunque tenga registro, ingresar a las instalaciones de la SEAP. Por eso estamos aquí en la sala de juntas, nos permitieron quedarnos. ¿Estás ahí ahorita? Estamos aquí, aquí pasamos la noche, Luis Alberto. ¿Pero ahí dormiste? Aquí dormimos, así es. Oye, pero ¿cómo? ¿Y no nos ha recibido ni aún así? Aún así no. Ayer nos atendieron unas personas muy amables colaboradoras de ella, pero definitivamente el acuerdo era que sería con ella, porque las personas, te repito, muy amables, pero no tienen injerencia, no tienen capacidad de tomar decisiones. Y aquí estamos hablando de 10 años y medio ya de frustraciones y de ver maltratos por parte de servidores públicos. Y pues creo que es lo mínimamente posible que deben hacer estas personas, ¿no? Entonces decidimos pasar aquí la noche bajo el argumento que es un edificio público, que son instalaciones del pueblo, pues nos los permitieron, lo conseguimos. Y aquí estamos en la sala de juntas por ya 17 horas aproximadamente esperando a que llegue la comisionada. Y créeme, Luis Alberto, no es... En la sala de juntas del SEAP, ¿verdad? De la SEAP, aquí en la Ciudad de México. Y te digo, créeme, Luis Alberto, no es un capricho, no es un berrinche, es parte de una lucha que hemos mantenido durante más de 10 años. Y que ojalá y que las personas entiendan esto, que tenemos que luchar y exigir, porque ellos son nuestros empleados y tienen que atendernos. Y lo digo de una manera respetuosa, o sea, de alguna forma, tienen que cumplir con su obligación. ¿Qué les va a resolver ella en síntesis, Julio? Bueno, lo he comentado contigo anteriormente, Luis Alberto, la SEAP es creada a partir de la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas contempla o establece que el Estado mexicano, el gobierno federal, tiene la obligación de reparar integralmente el daño derivado de violaciones a los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, si un servidor público del orden, ya sea federal, estatal o municipal, viola derechos humanos de una persona, y esto le genera un daño, un daño visible, físico, psicológico, de incluso desplazamiento de su lugar de origen a otra parte, que pérdida de oportunidades de trabajo. Bueno, el Estado mexicano tiene obligación de repararlo lo más posible. En el caso de nosotros, perdimos un hijo. Está reconocido mediante una recomendación de la CNDH de 31 de julio de 2009, que servidores públicos de los tres niveles de gobierno violaron nuestros derechos y los de nuestros hijos. Entonces, a partir de ahí, la CEAP nos genera un registro, somos parte del padrón, pero nos revictimiza. Son cinco medidas rápidamente, cinco medidas de reparación integral, que son de rehabilitación, si tienes problemas de salud física o mental, de satisfacción, aquí es donde entra la disculpa pública, o dirigir un memorial, garantías de no repetición, que tiene que ver con establecer medidas para que ya no ocurran más hechos, como lo que pasó en la guardería BC, tema de compensación y restitución. Son cinco medidas. Eso es lo que le compete a la CEAP en este momento. Julio, pues te agradezco mucho. Se queda abierto el espacio para ver la reacción. 17 horas durmiendo tienen ahí ustedes. Perdón, esperando. Y durmiendo ahí. Vaya, Julio, es una respuesta, la verdad, fuerte a ellos, pues para decir, ahí dormimos, y ahí están esperando que ser atendidos. Ojalá haya esa atención. Ya tuiteé eso también. Y estamos aquí. Ya sabes, cuando se ofrece. Mañana le damos seguimiento, Julio. Sí. Con todo gusto. Rápidamente, Luis Alberto, quiero decirte que a todas aquellas víctimas de violación de derechos humanos de Sonora, ahorita me refiero a Sonora, porque ahí no están escuchando principalmente, que donde haya una recomendación de la CDH o la PNDH promedio, pueden acercarse a la delegación Sonora de la CDH. Digo, espero que el trato sea diferente, pero tienen ese derecho a que quienes violó derechos humanos les reparen integralmente. Es una cultura que tenemos que aprender en México y conocer. Totalmente. Gracias, Julio. Muy bien. Gracias a ti, Luis Alberto. Gracias. Fue un corto y vuelvo con más información. El trabajo de los regidores de Hermosillo, el debate que se ha abierto desde esta semana, porque creyeron que se nos iba a olvidar. Por supuesto que no. Se quieren aumentar el sueldo. Se quieren. Todavía no está. La última palabra la tiene el ayuntamiento, pero a solicitudes los regidores de 33 mil a 46 mil pesos y ha indignado a la comunidad. Volvemos.